Siguiendo con este módulo sobre los instrumentos políticos del fascismo vamos a dedicar la última lección al Estado totalitario. La palabra totalitarismo nos lleva inmediatamente a pensar en aquella célebre frase de Benito Mussolini, todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo con que el fascismo sea un totalitarismo. De hecho, el concepto de totalitarismo ha sido objeto de debate desde su aparición. Por tanto, si queremos definir el Estado totalitario necesitamos repasar algunas de las definiciones más importantes del concepto. Aunque el concepto totalitarismo no era nuevo, fue en Hannah Arendt quien lo popularizó en su obra Los orígenes del totalitarismo. Arendt concibe el Estado totalitario como un sistema en el que la propaganda y especialmente el terror son claves para garantizar el control de la sociedad por parte del Estado. Es más, para Arendt, un Estado totalitario no sólo se caracteriza por tener un partido único, sino que éste ha de generar un Estado paralelo. Además, el totalitarismo se caracteriza por la existencia de un líder máximo que es objeto de culto. Este aspecto es especialmente importante, puesto que Arendt considera que los Estados totalitarios se basan en una ideología difusa y adaptable, que en último término es siempre definida y redefinida por el líder. Por último, los totalitarismos se caracterizarían por una política exterior expansionista y por ser excluyentes, teniendo siempre un enemigo objetivo. Es decir, un grupo de personas que son objetos de persecución y hasta de exterminio y cuya misma persecución ayuda a la consolidación y estabilización del sistema. Para Arendt sólo la Alemania nazi y el estalinismo son totalitarismos. El problema es que, al señalar que la ideología es difusa, Arendt obvia que nazismo y estalinismo no son exactamente lo mismo y que las ideologías en las que se basan no son sólo diferentes, sino claves en su desarrollo. Apenas cinco años más tarde, Friedrich y Berzinski identificaron aquellos elementos que consideraban fundamentales para poder considerar que un estado era totalitario. Algunos de estos elementos coincidían con la definición de Arendt. La existencia de un partido único de masas, dirigido por un solo líder, una política exterior expansionista y el uso sistemático del terror, por ejemplo, aunque el terror se dirigía no sólo contra el enemigo objetivo, sino también contra grupos arbitrarios. Estos autores hablaban también de la importancia del control social, pero iban más allá y detallaban que tenía que existir un cuasimonopolio de los medios de comunicación, el monopolio de las armas y el control centralizado de la economía. Además, atribuían más importancia que Arendt a la ideología, ya que ésta tenía que ser, además, utópica. Pero esta definición, al igual que la de Arendt, debía mucho al contexto de la Guerra Fría. Este aspecto es importante porque implica que, al caracterizar a la Unión Soviética como totalitarismo e igualarla a la Alemania nazi, este elemento era muy importante y tenía un valor propagandístico en Occidente. Esto haría que, al final de la Guerra Fría, el concepto fuera cuestionado con dureza. Sin embargo, ya antes, el debate en torno al totalitarismo había comenzado a complicarse aún más. En 1975, el politólogo Juan Linz escribió un artículo, que sería un artículo seminal, y que daría lugar a una de sus obras más conocidas. Para Linz, un estado totalitario tiene que combinar la existencia de cuatro elementos muy importantes. Para empezar, tiene que existir un centro de poder claramente definido, una ideología oficial, un partido único y una nueva institucionalidad. Esto quiere decir que aquellos estados donde el poder estaba compartido de alguna manera entre el partido único y otros grupos de poder tradicionales, o donde no se hubiera producido la suplantación del estado tradicional por una nueva institucionalidad, no podían ser calificados de totalitarios. Por último, puesto que la existencia de un centro de poder claramente definido era clave, la relación entre partido único y estado podía servir para distinguir entre autoritarismos y totalitarismos. Así, aquellos estados donde, como en el caso español, el partido aparecía como un socio minoritario, según Linz, se acercaban más al autoritarismo, y aquellos donde el partido predominaba sobre el estado se acercaban más al totalitarismo. Sin embargo, para Linz, en términos generales, los fascismos eran sólo sistemas pretotalitarios. Ni Linz ni Arendt consideraban que los fascismos fueran totalitarismos. El problema con estas definiciones es que definen el totalitarismo más bien como un modelo ideal. Por el contrario, la última de nuestras definiciones busca entender el totalitarismo en tanto que fenómeno histórico y no como categoría politológica. Emilio Gentile, uno de los historiadores principales del fascismo italiano, entiende que el totalitarismo es un experimento de dominación política. Gentile coincide con las definiciones anteriores en algunos aspectos clave como el partido único, el control y la movilización social o la creación de un nuevo estado, pero matiza algunos y añade otros que encajan perfectamente con los movimientos fascistas. Para Gentile, la ideología no tiene que ser sólo utópica, sino que debe constituir una religión política. La política exterior no debe ser sólo expansionista, sino imperialista. Y además debe buscar el establecimiento de una civilización de carácter supranacional. Por último, el partido debe tener carácter revolucionario, una concepción integralista de la política, aspirar al monopolio del poder y buscar la regeneración de la nación mediante la creación de un hombre nuevo. Por tanto, si entendemos el fascismo como un fenómeno en desarrollo, podemos ver cómo todos los movimientos fascistas aspiran a la creación de un estado totalitario, aunque no todos ellos logren su objetivo. Por tanto, no todos los regímenes fascistas o con presencia fascista pueden ser calificados como estado totalitario, pero esto no quiere decir que no presenten tendencias totalitarias.